Hola amigos, bienvenidos a InfoReality y esto es el Hexatron, Estados Unidos. Antes de compartirte el avance, te pido por favor que te suscribas, actives la campanita para que te enteres cuando se suba la información. Y este es el avance del capítulo 78. El día domingo se cierra la semana 13 de competencia y con esto se va una mujer que lamentablemente para los rojos será Kenia, la boxeadora. Ella se estará llevando una TV plasma y 1.875 dólares acumulados. Tanto Alejandra como Yamilet vivirán momentos de tensión al no saber quién de las dos se tendría que enfrentar a Kenia. Pero en este lapso de tiempo, Minona también con la presión de decidir, se determina que Kenia es la eliminada. De hecho el duelo por la permanencia durará un montón porque tendrán que pasar muchas veces a los circuitos. Ya vimos que ahora la competencia tiene un promedio de 17 a 19 pasadas ya que se están peleando cada punto. Tan solo en esta semana hubieron 3 duelos definidos en relevos y no estará fácil tampoco el día domingo. Así que la mayor parte del capítulo del domingo será el duelo de permanencia. Y se ve que tanto Nona como Demi están agotadas en el duelo porque al no competir Claudia ni Kenia, luego por ahí Naomi tampoco competirá. Es de verdad desgastante para ellas. Finalmente después de toda esta tensión de elegir si se va Yami, si se va Ale a duelo, se determina que la eliminada es Kenia. Estuve leyendo los comentarios y la mayoría están de acuerdo en que eso fue lo mejor. Después de esto para la semana 14 la pobre Claudia seguirá en reposo. También Naomi por dolor en el cuello. Así que los azules tienen dos bajas y por ahí también otra se pondrá mal. Por lo que para la semana 14 ya no tendrán los azules la efectividad mostrada en la semana 13. Ya que esta semana 13 que cierra el domingo ganaron 5 de 6 duelos los azules. Pero repito para la semana 14 las cosas se emparejan. Por ahí los famosos van a poder descansar de nuevo. Esto les adelanto. Y bueno el duelo del domingo es imperdible. Sin duda esta semana 13 ha sido una de las mejores de esta cuarta temporada. Y terminará de igual forma. Así que no te lo pierdas. Y bueno hasta aquí el avance. Recuerda que siempre en este canal te estaré adelantando un poco más de lo que acontecerá. Me despido. Activa la campanita para que te enteres cuando se suban los ganadores. Hasta aquí el avance. Dale like al video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!